Por años el ejército ha cometido los crímenes más atroces, como el 2 de octubre, como otros actos como de traltralla, como otros casos que directamente, directa e indirectamente como en Aguas Blancas, donde participó a Costa Chaparro, y en las desapariciones de la década de los 70 y 80, donde nosotros somos familiares desaparecidos, tengo un tío desaparecido por el ejército, el ejército ya no violó y masacró a muchos pueblos en la Sierra de Guerrero, y eso solamente es un espejo de lo que ha hecho en diferentes partes del país. Hoy nos preocupa que se le quiera, se le quiera dar al ejército todo el poder para poder hacer el trabajo que deberían hacer la policía federal, los mandos civiles, y que hoy es preocupante que el ejército, después de la experiencia de Felipe Calderón, donde hubo miles y miles de desaparecidos y excursiones extrajudiciales, hoy se quiera combatir a la delincuencia a través de una lucha por parte del ejército. Eso nos preocupa porque muchas mexicanas y muchos mexicanos votamos por la paz, no por la guerra.